Ha emitido el siguiente boletín informativo y le damos lectura a esta hora. Mucha atención, se formó la depresión tropical número 31 en el Caribe. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Copeco informó que el disturbio tropical ubicado al norte de Colombia se ha convertido en la depresión tropical número 31. Actualmente el fenómeno está a unos 960 kilómetros al este del Cabo de Gracias a Dios. Tiene vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora en su interior y se desplaza lentamente hacia el oeste-suroeste con dirección hacia el norte de Honduras a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Mucha atención a estos informes. Se pronostica que la depresión mejorará su circulación ciclónica y fortalecerá la intensidad de sus vientos por la posibilidad que para el día sábado por la noche se convierta en la tormenta tropical Iota cuando se encuentre a unos 500 kilómetros aproximadamente al este del Cabo de Gracias a Dios y el día domingo pase a huracán categoría 1 cuando esté a menos de 100 kilómetros de la Mosquitia. También los modelos indican que la trayectoria que seguirá este fenómeno es hacia el norte del territorio nacional a partir del día lunes pero las bandas nubosas asociadas a Iota estarán produciendo lluvias en la Mosquitia desde el domingo. Habrá también un aumento en el oleaje de 8 a 9 pies el lunes por la mañana y de 10 a 12 pies a partir de la tarde desde Cabo de Gracias a Dios hasta Punta Castilla y condiciones de vientos superiores a los 120 kilómetros por hora cerca de las áreas en mención a partir del día martes. Por lo anterior, COPECO pide a la población acciones preventivas que permitan proteger la vida y bienes además de atender las indicaciones emitidas por los comités de emergencia municipal y local y mantenerse informado mediante los boletines y actualizaciones que continuarán emitiendo COPECO a través de las páginas oficiales. Por favor, hay que tomar mucha precaución si usted vive en una zona de riesgo y evacuarla lo más pronto posible porque ya le hemos dado a conocer todos los detalles de esta depresión tropical número 31 que también estaría tocando territorio nicaragüense y territorio hondureño. Pero mucha atención a más informes.